¿Qué estás haciendo viejón? Estamos haciendo una piña de mariscos, aquí en los mariscos, los olivos. Ándale, ¿qué lleva? Lleva camarón crudo y camarón cocido. Uy, uy, uy. Y pues la piña me imagino, la fruta, ¿no? La fruta es lo más importante. Ay, mi gente. ¿Qué va a dar la decoración con camarón? ¿Qué va a dar la salsa de la casa, que nunca me han querido decir qué lleva? De este lado, cocido y del otro, curtido. Se ve curtido y el colorcito va por el salseado, David. Ay, no más. ¿Qué, mi gente? Bien contento y comiendo estas ricuras. Ay, ay, ay.